Entonces, Benidorm Fest, Benidorm Fest, Benidorm, Benidorm, es el baile del Benidorm Benidorm, Benidorm, vale, no, no, realmente no tengo baile para Benidorm, pero molaría mucho que hiciéramos un baile para el Benidorm Fest ¿Queréis otra vez? Para que pilléis bien el clip del Benidorm, el baile de Benidorm, el Benidorm Dance Existe el Benidorm Fest y lo que hago yo es el Benidorm Dance Benidorm, 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 vale, ya está, la gilipolleta, seguro que no habrá hecho Eh, mi cara, enfoca mi cara, ¿se ha desenfocado? Hola, enfoca mi cara, vale, en cualquier caso Deciros que no he visto nada, ¿vale? Me gustaría que lo viéramos juntos, me gustaría que Eh, en primer lugar me gustaría pedir perdón a los habitantes de Benidorm por la lamentable muestra que acabo de hacer Ah, ya, ya, las cabronas de Twitch Clips están con el dedo así O sea, la gente de Twitch Clips, o sea, vamos a ver, existe varios estratos en la capa humana Eh, la gente de Twitch Clips, eh, sí, sí, cabronas, pues es unas cabronas Están así, ¿vale? Así, así Entonces, están esperando que yo haga una gilipollez O sea, existen diferentes tipos de personas Existen las buenas personas O sea, está Chiquito de la Calzada Madre Teresa de Calcuta Eh, buenas personas Eh, personas así reguleras Malas personas Después estoy yo Después está Federico Jiménez Los Santos Y justo debajo está la gente de Twitch Clips Que es lo más chungo que se puede llegar en el universo Que te están esperando ahí Y todos te dicen Chico Chico Y te fastidian Así que nada Eh, jejeje Un beso a toda esa gente que hace lo de Twitch Clips Que la verdad es que sin ellas Yo no sé qué haría Bueno Vamos a ir de azúcar moreno para arriba A ver A ver, yo os digo A mí azúcar moreno Me gustan canciones Pero no las veo para una Eurovisión de 2021 O 2022 en este caso Yo es que estoy todavía en el año pasado ¿Vale? A ver A ver Yo creo que Mira una cosa Yo creo que a estas mujeres hay que respetarlas Por lo que han hecho Por todo lo que han hecho Y por todo lo que seguro que son capaces de hacer ¿No? Pero No sería para mí una elección para 2022 O sea, esta gente está en un escalón ya por encima ¿Sabes? Para mí esta gente está en un escalón por encima Entonces No las veo para 2022 Pero sí que es cierto Son unas leyendas De la Vamos, de Eurovisión España Sin duda Y hay que tratarlas como tal Cuidado Vamos a ver Para mí Vamos a ver Barry Brava Una de las que para mí Es de mis favoritas Es que hace muy poquito Pero está muy bien hecho, tío Que de puta madre Me gusta mucho La presentación, tío Tienen blanco y negro Y todo en color Me mola, me mola 2, 3, y 1, 2, 3, y Ya verás como en el estribillo se va todo a color fijo Lo estoy viendo venir Es de puta madre, me flipa El tema es la hostia Lo sabía Vamos Qué puntazo, tío Me flipa Esta canción me flipa Y la puesta en escena es súper flamencoide Pero flamenco disco, tío Qué perro Para, para, para Pero no habéis caído Yo no había caído en esto Espera, espera Vale, vale, vale Fijaos hasta qué punto es una comida de tarro Igual están buscando Espera, espera, espera Y espera Eurofans Igual Corregidme, ¿eh? ¿Dónde se hace el festival? En Italia Rafaela Es una institución en Italia Eh... Cuidado Cuidado Cuidado, ¿eh? Cuidado O sea Es brillante Yo no había caído en eso Es puto brillante, tío Vamos Vamos con Chanel He visto algún clip A ver Si yo te tengo que decir La persona con más talento Más talento De todos estos Es sin duda Eh... Chanel Con más talento De todos ellos La puesta en escena es la leche, ¿eh? La puesta en escena es la leche Esto puede ser perfectamente... No, no, no Lo de esta mujer Lo de esta mujer es una persona Pero, chicos, para que veáis Para que veáis Os digo una cosa Eh... Hay mucho talento en el musical en España Y esta mujer es un ejemplo Os digo Chanelle Para mí Chanelle Es una puta barbaridad Es una bestia Eh... Es una pena que no vaya Es una pena que no pueda ir Pero os digo que es una locura Que es una locura Lo que ha hecho esta mujer Eh... Es perfecta Es perfecta Simplemente Como artista Es perfecta Es perfecta Es muy buena bailarina Es canta muy bien Te convence Te lo... Te... Te lo vende súper bien Y yo creo que... Bueno, me alegro mucho O sea... Buah Para mí entra en mi top 4 Vamos con Unique Mejores Boy Band Good Pero no sé hasta qué punto La canción Me Pero a ver ellos en directo, ¿eh? Vamos a ver Tengo la impresión un poco Que a uno va a su bola Como... Como que la... Que no está terminada la coreo Eh... Yo no lo veo No lo veo Para... Para... Para Eurovisión Personalmente Vamos a ver Tancho Gueira Es mi favorita Para ir a Eurovisión A ver si la actuación en directo Me mola o no Es que ya... Ya compro, tío Es que me mola mucho Lo veo El rollo es muy guay Súper original, tío Es que es muy guay Es un tema tradicional Me flipa Es súper... Oh, qué bueno Bailando Gueira Me flipa Me flipa O sea, me flipa Que hayan cogido Folklore tradicional gallego Y por su... Perdón Es mi canal Bueno, por su coño moreno Lo hayan puesto ahí Para Eurovisión Ole Ole Viva el folclore Vamos a ver Vamos a ver Secreto de agua De Blanca Paloma A ver A ver qué me dice la historia Vamos a ver Tiene un punto fado, ¿verdad? Es como una mezcla de tema tradicional Con flamenco Pero también tiene un punto ahí fado Esto es lo que me fallaba a mí Me fallaba el estribillo Que es... De la canción no me acaba de molar No por nada Sino porque... Bueno Pero la puesta en escena es maravillosa Y con ese movimiento de manos así súper español y tal Vale Vale, que me perdonen los autores Pero para mí lo que falla de esta historia Es... Lo que falla Lo que falla No falla Pero no lo veo para Eurovisión Es la canción Es lo que a mí me parece que... Bueno Le falta un estribillo que digas Joder Esto es lo que estábamos buscando Es para mí lo que le falta Pero ella impecable La puesta impecable No sé Hostia Yo no me gustaría ser el jurado No es Eurovisiva No No es Eurovisiva Yo tampoco la veo Ahora por favor Permitidme Que me dé un lujo para los sentidos Y que pueda escuchar a este mamón de Salvador Sobral Que si el arte Es magia Este tío lo hace casi siempre además Casi siempre Esos momentos que la gente no encuentra de magia De tal De... Mira que tal No, no, no Este tío lo encuentra casi siempre Es muy heavy O sea, no tira una sola nota Todas las conduce Las lleva Es... Es que me encanta Es que... Es que su sola persona es diferente Es un... Este tío es un diferente Este tío es un diferente Este chaval es un diferente Y los diferentes hacen lo que les sale de los huevos Y este tío es un diferente Y ya está Y hay gente diferente que puede hacer lo que les sale de los huevos Fin Hay gente que puede hacer lo que les sale de los huevos Los diferentes pueden hacer lo que les sale de los huevos Y este señor puede hacer lo que quiera Fin de la historia Vamos con Raiden Me flipa Raiden Es mi segunda favorita Detrás de Tanshuiras Así que vamos a ver La calle de la llorería Vamos a ver A ver qué tal la actuación Es otra... Otra barbaridad de tema La actuación no es muy precisa Timing no va muy allá Me flipan las... La banda que llevan me flipa Para mí sería un dignísimo 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 Representante de nuestro país En Eurovisión Dignísimo Y si no... Y si al jurado se le ocurre la locura La locura De no llevar a Tanshuiras Este hombre es... Este hombre es nuestro hombre Definitivamente Definitivamente Para mí sí Sara Diop Vamos Make you say Veamos a ver Make you say you love me Mirad, mirad Os digo lo que le pasa Cuando hace I'm a make you say you love me Está cansada Está tan cansada Que no la puede tirar a pecho La voz de pecho Y lo que está intentando es Colocar la cabeza Pero a veces se le va muy cerca del gallo Está así Así Bueno 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 La chica muy bien defendido Le falta mucho camino todavía Pero Pero bueno No está Ahora mismo no está No está para Para eso Vamos a ver Echo Alias AKA Binding Lights Bueno Bueno El chico A ver El chico no está mal No es un tema fácil de cantar Porque Si no tienes muy controlado El tema del falsete Te puede ir a la mierda Un poco Ya te lo digo Pero Pero bueno Bien Bien O sea Gente bien Gente bien Si hubiera molado Hubiera molado Bueno Shane Ok Señoras Señores Con una de las favoritas De todos vosotros La canción Que nos estaban cantando Rigoberta Bandini Creo que realmente Es la verdadera Rival de Tancho Veiras ahora mismo Es Rigoberta Bandini No me acaba de convencer A mí Chore Guru Vision Es más Ya te digo Que el mensaje Es necesario No solo potente Hostia Esto me ha gustado Esto me ha gustado Mucho Es A mí el mensaje Me parece la hostia La super teta Me parece Una maravilla No no La teta La teta Es maravilla La teta Es maravilla A mí me ha gustado Yo no me lo esperaba Boom En tu cara Europa Boom Me flipa Me flipa Lo siento No me gustó La canción Sigue sin gustarme La canción Pero la puesta en escena Y la mega teta Me parece Y el mensaje Sobre todo es que es muy necesario El mensaje Me parece La leche Vamos a ver También pensemos Que Marta Sango Sale de un programa En el cual Cada semana Tiene que demostrar Que sabe cantar en directo Con lo cual Si no ha cantado bien en directo Es por alguna cuestión De fallos técnicos Más que porque Ella no puede cantar en directo Uno y dos Cuando escuchamos esta canción Dijimos que para mí era un poco Abba Meeks El productor de Alaska De los ochenta Y me recuerda muchísimo Porque es un poco ¿Era Dancing Queen? A ver Dancing Queen Me encanta como lo vive El bailarín de la derecha Por Dios Ese tío es un artista Mira, mira las caras Por favor Lo está viviendo este hombre Es maravilla Me flipa Ese tío es súper artista Como roba foco el tío ¿Sabéis lo que veo? Veo que un poco Más que disfrutarla La está ejecutando No ejecutando de matar Sino que la está ejecutando Tal cual No la veo disfrutando No la veo disfrutando a ella Igual que por ejemplo Al bailarina Al chico este de la derecha Lo veo disfrutando Como Míralo Es que Míralo Debería hacerse actor Este chico Es súper expresivo Súper expresivo Este chico Mirad Mirad cómo se hace así La delicadeza Con la que se lo hace Es que no puedes fijarte En otra cosa Y mira que Marta Es una tía brillante Pero se roba la actuación Se roba la actuación Se roba la actuación Se roba la actuación Andoni decís que se llama Se roba la actuación Es que Claro Llevar un tío así Es muy jodido Ese chico se roba El foco Hay gente que Tiene algo Que se te roba un foco Y tú puedes poner 50 focos hacia alguien Y hay otra persona allí Que tiene algo Que se roba el foco Y este chico Tiene algo Tiene algo O sea Ese chico que tiene algo Y ya está A ver qué tal Javier Amena Os prometo Os prometo Que para el próximo año Voy a hacer Quiero No, no, no Voy a hacer un Benidorm Fest Pero aquí En Twitch Y quiero que los que tengáis Algún tipo de canción O queráis cantar Vengáis aquí Y lo cantéis Pero va a ser por vídeo Quiero veros el vídeo Pero escuchad A lo mejor lo han hecho Porque a la final Sí que llega Cuidado, eh A la final igual Sí que llega Con lo cual Por eso lo han votado Para que esté en la final Sí, sí, no La canción es preciosa La verdad Mis favoritos Lo cuento otra vez Mis favoritos Después de ver las actuaciones Tanshugueras Uno, Raiden 2 Mío Barra Barri Brava Barra Brava Barri Brava Y Ha subido Al cuarto Chanel Yo es que Podría Chanel de tercera Al cuarto Barri Brava Y quinto Rigoberta Pero muy pegados 3, 4 y 5 Super pegados Super pegados Sí, muy Alborán Muy Alborán Pero oye Es muy difícil Hacer lo que hace Alborán Cuidado Tienes que ser un especialista Que va sacando Esta parte Esta mujer Sabe Sabe mucho Lo que tiene que hacer En las canciones Os acordáis que muchas veces Lo que os he dicho Es que La primera parte Es presentación Lo ha hecho perfecto Y ahora va sacando La voz Buah Anclaje Sí, sí Anclaje ¿Por qué te crees Que lleva los brazos abiertos? Porque tiene ancladas Hasta el corbejón Esta mujer Tiene anclado Hasta el corbejón O sea Totalmente El final es totalmente musical Vamos O sea Yo estoy seguro Que le tocáis Le tocáis aquí un brazo A esta mujer Ahí Y es Como tocar una mesa de mármol Porque está ancladísimo Pues sí Yo para mí Señores Si os tuviera que decir yo Yo llevo el folclore gallego Hasta el puto fin del mundo Y el folclore de cualquier región De este puñetero país Para mí Para mí la del folclore gallego O sea Tanchugueras Bailarse una muñeira En Turín Dos señores Vestidos de Yo que sé De God of War Con una estética maravillosa A mí me parecería eso Una puta fantasía Chicos Chicas Mucha mierda Que vuestros favoritos Pasen a Eurovisión Que sean nuestros representantes Lo vemos el lunes Y lo hablamos Y ya de paso Analizamos un poquito La entrevista De 20 al canal Que hice en el canal de OT Y Y le damos un poquito Chicos Chicas Chiques Nos vamos Un besazo Muy buenas noches Nos vamos en 5 4 3 2 1 I love you Mucho So much Más Más Gracias por ver el video.